Bueno Beto Ferreiro aquí seguimos señoras y señores este sábado Ryan García va con el abejón Fortuna buena pelea, buena prueba para Ryan García tu gran amigo Cerebro de los Deportes se pone bravo cuando yo le digo el campeón de la pera pero es que le da tantos golpes a la pera y lo promociona tanto que ya tiene un título esta es una buena pelea esta no es la más importante si le gana a Ryan García debería ir con Gerbonta Davis que va a estar disponible vamos a ver primero si gana esta pelea que es difícil y vamos a ver si después vas con Gerbonta Davis, habla menos y pelea más, Beto Ferreiro como siempre aquí te recibo, te quiero, lástima de esa gorra que te has tirado la del Barça es eso Beto no sé si Ryan García saludándote vikingo es seguidor de este equipo que llegó a ser el mejor del mundo ahora están de capa caída pero bueno, habrá que preguntarle cuando tengamos a Ryan García tú decías el campeón de la pera no, no, no es irrespetuoso yo le agregaría más el campeón de las redes sociales es un fenómeno en las redes sociales ahí sí el hombre que se enfrenta a todo el mundo en las redes sociales en sus sueños como habla Ryan García eso me gusta la forma que habla la forma que se vende impresionante a veces pone ahí videos en Instagram y todo golpeando a compañeros de trabajo la pera y tú dices bueno entonces la pera nunca va de vuelta no, 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 no la pera nunca tira de vuelta cada vez que yo veo declaraciones de Ryan García es algo emocionado porque ha mencionado bueno, vimos muy emocionados algo mencionó en su momento a Yerbonta Davis mencionó a David Haney a quién no a todos al Pitbull Cruz acuérdate ya veíamos a Ryan García casi peleando con el Pitbull y al final nada no es por demeritar al abejón fortuna no, no un veterano un hombre de muchas batallas se puede decir que cuando concluya su carrera boxística que fue un gran un gran pugilista pero no es la pelea que tú quieres para Ryan García Ryan García si tú le quitas el combate contra Luke Campbell a quien ha enfrentado no contra los adversarios que tú quieres verlo yo no estoy diciendo con esto que no sea talentoso no, no claro que no el talento está ahí la juventud está de su lado tiene 23 años pero realmente quién en su sano juicio puede darte una calificación real de Ryan García basado en los rivales que ha enfrentado vikingo hace falta solamente una cosa que después si derrota Javier Fortuna como debe ser sale con la etiqueta de favorito también es 10 años menor que el Avejón el Avejón Fortuna hace falta después para empezar a creer en Ryan García que se enfrente a uno de esos que tú sabes también a los Yerbonta a los David Haney a los Pitbull a cualquiera de esos para poder hablar seriamente del boxeador Ryan García no del youtuber ahora esto Ryan García tiene cualidades eso no se puede negar con Emmanuel Tagoe de momento no dio su mejor demostración ni de cerca fue su primera pelea con Joe Gusen después de que había hecho 5 combates con el Canelo Team con Eddie Reynoso había noqueado en esas 5 peleas incluyendo la de Luke Campbell que le había permitido coronarse campeón mundial interino esta va a ser su segunda pelea con Joe Gusen un rival fuerte no es un rival ahora mismo de élite 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 pero es un rival serio es un rival que perdió con Yoyo Díaz el año pasado y pudo haber ganado esa pelea muy apretada es un rival que fue campeón mundial y que se mantiene relevante perdón yo creo que eso gracias no se puede negar ahora nos dirá algo Ryan García su desempeño nos puede decir algo si le gana a la mejor fortuna si le gana bien si le pasa por encima si no le pasa por encima si pierde que nos puede decir este este sábado la pelea de Ryan García nos va a decir muy poco vikingo nos va a decir muy poco porque si el abejón fortuna a lo largo de su carrera yo te comentaba que ha sido un buen boxeador cuando él se retire ha sido un gran boxeador como tú decías ex campeón mundial pero ya no es el mismo el tiempo no pasa en vano son 33 años tiene muchas millas ahí ya en su cuerpo tú no quieres ver a Ryan García contra el abejón fortuna y no nosotros el público el público va a decir cuando derrota el abejón fortuna bueno ya se enfrentó un hombre que iba de capa caída un hombre cuyos mejores momentos pasaron lo ocurrió también cuando se enfrentó tú lo decías a tabó las críticas llegaron por todos lados lo tumbó incluso temprano pero después no lo encontró y le ganó sí por decisión unánime pero no fue una gran demostración una gran presentación ha hecho más ruido ha hecho más ruido fuera de los cuadriláteros en las redes sociales el mismo retorno a todo el mundo que arriba del mismo uno quiere ver a Ryan García y esto fue un señalamiento válido de Saúl Canelo Álvarez peleando cuántos combates ha efectuado en los últimos dos años dos búscalo ahí para que veas son como dos combates eso es muy raro un muchacho que tiene 23 años tú quieres haberlo encima del ring arriba del ring es muy difícil de verdad el talento está ahí pero es muy difícil saber dónde se encuentra y qué tan lejos puede llegar Ryan García si no pelea y cuando pelean son contra los rivales que uno quiere verlo rivales que lo que lo exijan peleó en enero del 21 cuando le gana Luke Campbell y lo noquea iba a pelear después más adelante se sale de su pelea con Jojo Díaz por el tema mental descansa un poco después tiene la lesión en la muñeca y no pelea finalmente en lo que resta de año ahí regresó hace unos meses es cuando le vence a Tagó y ahora va a ser su tercera pelea en dos años a él lo van a estar viendo con lupa a Ryan García por varias razones yo creo que tiene calidad eso creo que no se puede negar el muchacho tiene mucha calidad dos es parlanchín es hablador eso tampoco se puede negar le gusta estar hablando tres ha estado en una guerra abierta con Canelo Álvarez en la prensa y en redes sociales se han estado dando pa 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 back and forth tira coge tira encoge creo que por esos motivos se le ve con lupa a este muchacho pero a la misma vez yo creo que él debe saber porque habla tanto que si Germonta a Germonta lo loqueó con un brazo Gaini acaba de decir que Gaini no tiene el instinto asesino el instinto para terminar una pelea pero Gaini es el campeón unificado ahora mismo y fue a Australia le ganó a Cambosos puede decir lo que quiera pero fue aceptó las condiciones de Cambosos se fue para él le ganó parece que tiene una revancha que se va a hacer aproximadamente en octubre noviembre y debe ganar la Gaini ahora mismo el número uno en la división por encima de todos tiene todos los títulos está Germonta está Lomachenko que va a regresar que parece que es un hecho pero por esos motivos yo creo que Rajan García está en el ojo del huracán y tiene que tener un performance en el ring en el cuadrilátero tiene que darle duro tiene que bajarse en el ring curiosamente es otro de los que son representados por la misma empresa Oscar de la Hoya Golden Boy y está en la misma situación Rajan García que Jaime Munguía y está en la misma situación también del surdo Ramírez a los tres fíjate es la misma cosa vikingo uno quiere verlo contra mejores adversarios a Rajan García a Jaime Munguía y al surdo Ramírez pertenece a Golden Boy Promotion Oscar de la Hoya tiene que ponerse a trabajar buscando los mejores combates para estos muchachos está bueno ya que Rajan García siga en las redes sociales entusiasmando a sus seguidores a sus fanáticos que si ahora sí que si voy contra el pitbull empieza a ladrarle al pitbull y después nada que si voy contra Jerbonta que si voy contra Demi Haney ahora sí voy a liquidar a Haney voy a acabar con Jerbonta y eso no ocurre tiene la calidad porque es innegable tiene la juventud de su lado tiene a un gran entrenador como Joe Gusen y ahí también tú sabes que Joe Gusen está entrenando a Fran Sánchez al cubano ex compañero de Rajan García en el establo anterior con Edi Reynoso está entrenando ahí también Giovanni Brusson el cubano de los pesos pesados de igual manera y según me han dicho que Rajan García y el padre de Rajan García están trabajando fuerte todos los días ahí en el gimnasio porque es otra de las de las cosas que hay que analizar aquí detenidamente de producto de las mismas declaraciones de su ex compañero el Canelo que no estaba en el gimnasio que no estaba entrenando fuerte que no peleaba bueno según me han comentado algunos de los muchachos Rajan García todos los días está ahí supervisado por Gusen y por el padre que no sale de ese gimnasio así que todo parece indicar que está tomando esta pelea contra el Avejón en serio y ojalá que sea así tiene chance tiene oportunidad principalmente porque tiene 23 añitos solamente vikingo no 25 25 ya tiene 25 bueno pero está joven también no oye que le den like al video como son los deditos para seguir aquí interactuando likecito 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 también estamos en podcast en Spotify nos pueden encontrar ahí lo tenemos en el vikingo live y por supuesto la gente que está en Facebook lo que tiene que hacer es darle camino darle like y por supuesto compartir así mira como es el likecito Beto así así y los temas siguen calientes así